De antemano les pido disculpas por el ruido que se está presentando en este video. No cuento con las herramientas para hacer videos de YouTube, entonces yo las hago con mi celular y mi celular pues no es de alta gama y entonces absorbe todo el ruido del exterior. Pero lo importante es la información que les estoy llevando hasta sus hogares. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Para los que no me conocen, mi nombre es Nathalie Bermúdez y estoy aquí en República Dominicana desde hace un año ya. Estoy haciendo videos de mi ciudad natal de Quibdó con la serie Un Poco de Quibdó, pero también voy a iniciar a hacer videos del lugar que me ha acogido aquí en la República Dominicana y es el municipio de Guerra. Voy a mostrarles un poco de ese lugar maravilloso donde estoy pasando estos últimos meses, el cual me encanta y me agrada. San Antonio de Guerra es un municipio aquí en la República Dominicana y está ubicado en Santo Domingo Este. En un poquito de su historia se dice que en la llegada de los españoles a este lugar estaba enmarcado dentro del cacicazgo de Higüey, cuyo límite al oeste era con el río Sama. Las autoridades españolas establecieron la división política y administrativa en la colonia entre partidos, parroquias y ayuda de parroquia. En nuestro recorrido vamos a iniciar con el parque ecológico, precisamente desde aquí es que les estoy grabando. Ya he hecho videos desde aquí, desde el parque ecológico, les he hecho unas tomas, pero vamos de nuevo a recorrerlo para que ustedes vean lo hermoso que está quedando el parque ecológico. Bueno, además de esta hermosa fuente que encontramos al principio, esta está acompañada de estas dos grandes esferas, esta que tiene la bandera de la República Dominicana, hermosísima, y esta otra que tiene el mapamundi, donde solo se pueden percibir el nombre de los continentes, no se percibe el nombre de los países. Continuando por el recorrido, en este parque podemos ver cómo está bien organizado, hermoso, está muy limpio, está rodeado de mucha vegetación. En el podemos encontrar tres plazoletas como esta. Y en todo el parque encontramos letreros como este. Y también letreros como este. Y de verdad que la gente hace un buen uso del parque. También podemos encontrar estas sillas, están rodeadas en todo el parque, donde la gente va a sentarse, a reflexionar, a pensar, a descansar. He notado también que vienen muchas personas a celebrar fechas importantes, a tomarse fotografías, porque en verdad el lugar amerita para tomarse fotografías. Esta es la cafetería del parque ecológico, así se llama. Hoy no está abierta, pero aquí atienden y te venden jugos, refrescos, agua, mecatos, como nosotros decimos en Colombia, papitas fritas, chitos, bombombunes y demás. Bueno, aquí estamos en la parte final del parque y está acompañada de este hermoso lago. Es un lago muy bonito. Uno se sienta porque aquí al frente hay unas sillas en frente del lago y uno se sienta a mirar el lago, a descansar, miren sillas como estas. Y en el lago hay como tres patos, sí, tres patos de agua, que cuando pasan por enfrente de uno es un espectáculo, son hermosos. Bueno, aquí llegamos a lo que es el parque central del municipio de Guerra. Este queda sobre toda la principal, sobre toda la calle principal. Y aquí es otro lugar donde la gente también viene a descansar, a sentarse. Como pueden ver también está comprendido por muchas sillas. Y es un lugar también que se mantiene bastante limpio, ¿para qué? Junto a este parque generalmente hay una parada de motos o de motores, como le dicen acá. Ahí está la hermosa bandera de la República Dominicana. Me encanta, me parece una bandera hermosísima. Y aquí los tres padres de la patria. Y sí, gracias a estos tres grandes héroes se puede hoy decir que la República Dominicana es una nación libre. Vemos aquí esta mención y este joven que quiso posar allí para salir en el video. Bueno, este edificio que vemos al fondo de pared blanca es un centro clínico que queda precisamente enfrente de este parque. Y al lado podemos ver el único supermercado que se encuentra aquí en el municipio de Guerra. Vamos a hacer una mirada de frente del centro clínico. Es este. Bastante grande. Y justo aquí al lado queda la parada de guaguas de guerra. Estas guaguas se pueden llevar directo a la capital Santo Domingo. Esta es una guagua. Son como las bucetas en Quibdó, digámoslo así. Esta es una guagua. Hay unas que son bastante cómodas. Esta es una mirada de la calle principal también. Disculpen aquí la imagen. Tuve unos problemas con el celular. Y por eso la imagen quedó así un poco distorsionada. Pero esto es algo que se puede ver del municipio de Guerra. Hay muchos motores o motos como le decimos en Colombia. Bueno chicos, yo les quiero mostrar el lugar donde estoy ahorita. Este es el Estadio Municipal de Béisbol Rafael Amador. Es cerca al lugar donde yo vivo. Aquí es donde los niños vienen a entrenar béisbol en las mañanas, generalmente los fines de semana. Miren, por allá en el fondo se ven algunas niñas jugando. Y como este, aquí en la República Dominicana se pueden encontrar muchísimo. Ya que, no sé si ustedes sabían, el béisbol es el deporte de este país. El deporte oficial de este país. Y pues nada, yo estoy por aquí caminando. Se ve un poquito oscuro porque realmente el día está bastante oscuro. Pero estoy aquí caminando para despejarme y para grabar un poquito. Hacer un poquito de contenido para ustedes. Bueno, hago una pausa para invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Tengo un perfil de Instagram y un canal de Telegram. Donde informo los pormenores que se presentan con el canal de YouTube. Además, en mi perfil de Instagram, publico reflexiones. Sé que te van a gustar. Te invito a que eches un vistazo y le des a seguir. Y aquí vamos por la calle Carlos Manuel Pumarol. Esta es como la calle principal de guerra. Y es precisamente la que conduce hacia la capital, Santo Domingo. Que hay cual, no hay colombia. Aparece, no me da. Una de las similitudes que encuentro con Quibdó, mi tierra hermosa. Y el municipio de Guerra es que aquí también se presta el servicio de motoconcho. Como le dicen acá, en Quibdó es el servicio de Rapimoto. Y me fui hablando durante un tramo bastante largo con este motoconchero. Como se le dice acá. Y me contó su experiencia de vida. Me contó cuáles eran sus proyectos de vida. Una persona bastante centrada, trabajador. Y me estaba preguntando efectivamente que si en Colombia había mucho dinero o mucho cualto. Acá el cualto es dinero. En una forma muy coloquial se le dice cualto acá al dinero. Y este servicio más o menos cuesta, en estos momentos, de 40 pesos en adelante. Bueno, este es otro barrio aquí en el municipio. Y esta pared que está aquí es la pared de la escuela mayor o la escuela grande del municipio. Como pueden ver, aquí todo es muy tranquilo. No sé si es por la pandemia, pero es un municipio bastante tranquilo. Bueno, y esta, discúlpenme la imagen, no pude hacerlo mejor. Esta es la estación de gas más cercana o la que queda dentro del municipio. Porque hay otra que queda en un lugar que se le llama El Fao y es mucho más retirada. Bueno, este es uno de mis lugares preferidos. Porque esta carretera es la que conduce a un lugar llamado La Joya. Es generalmente utilizada para caminar. Es un tramo bastante largo, unos 40 a 45 minutos de ida y 45 minutos de regreso. Para los que vamos caminando. Este video que les estoy mostrando aquí, lo hice hace unos meses. Ya venía de regreso. Su entrada queda justo junto con el parque ecológico que ya les había mostrado. Como pueden ver, el parque ecológico es hermosísimo. El cielo de Dominicana siempre azul, siempre despejado, hermoso. Y justo al frente del parque tenemos la estación de gasolina. Bueno, hoy me ven con otra blusa. Porque el día que estaba grabando el video no pude terminar porque el celular se me descargó. Entonces aquí estoy de nuevo. Guerra es un municipio tranquilo. Es un lugar acogedor para vivir. Yo me siento súper bien estando aquí. Estoy nuevamente en el parque principal que ya les había mostrado en el video. También puedo decirles de El Guerrense. Porque ese es el gentilicio de las personas nacidas aquí. Que son personas hospitalarias. Son personas muy, muy, muy amables. Es un lugar donde tú te sientes bien, donde tú te sientes como si estuvieras en casa. Aunque la experiencia es de cada quien, ¿cierto? En mi caso yo me siento como en casa. Como si estuviera en Quibdó. Entonces, nada. Este es el municipio de Guerra, lo poco que les puedo mostrar. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que la información les haya gustado. Los invito nuevamente para que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Y que me sigan en mis redes sociales. Espero que estén súper, súper bien. Si tienen alguna duda sobre el municipio de Guerra, abajo en la cajita de los comentarios me pueden preguntar. Que igual lo que yo no sepa, lo averigua para traerles una buena información a ustedes. Dios me los bendiga. Chao.